Es... Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Aquí YoAnime Un día más, una semana más ¡Chicos! ¡Chicas! ¡Dragon Ball, chicos! ¡Eso es, chicos! Hoy tenemos Latino vs Castellano Old School, que la habéis pedido un montón Tráete ya de Z, y yo tráete ya del antiguo Y yo que el super está bien, pero no es lo mismo Pues aquí lo tienes Y estamos en la plataforma Morada Estamos en directo con nuestra gente en la plataforma morada Viéndolo, señores, hoy vamos a ver El Eres tu cacaroto De Bardock, ¿vale? Así que chicos, vamos con la comparación Y después la comentamos Ahora sí, vamos ahí, empezamos con el Japo, chicos ¿Qué es lo que pasa? Toma, y demás, todos los que se han robado. Frieza, los que se han robado, los que se han robado, los que se han robado, que se han robado. ¡Jurito-sama! ¡Sondo-goto-sulo-haki-no-no-karu-ma! ¿Eh? ¡Jajajajaja! ¿Yu-me-dimo-mite-tan-ja-ne-no-ka? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 No entiendo de lo que pasa aquí, ahora lo veremos en castellano, ¿sí? ¡Jajajaja! Vemos, Caprio. Muchas gracias. ¡Jajajaja! 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 Vale, señores. El audio está bomba, ¿eh? El audio está bombísimo. En plan, lo hacen muy bien. El audio, la verdad es que es muy tocho. Chicos, no tiene su título, pero bueno, lo vamos a ir viendo en otro idioma, ¿vale? Pero bueno, ahí va. Y espero, por favor, Dios YouTube, no desmonetices el vídeo. ¿Vale? Las escenas son... Chicos, eh... Del canal que cogemos nosotros siempre esto, ¿vale? Es del canal de The Kevin, ¿vale? Hoy lo hemos cogido del canal de The Kevin y yo lo toco para que podamos verlo aquí, ¿vale? Con nuestro de estos. Así que ya sabéis, canal de The Kevin, que he suscriptado al canal y de aquí saludos. Chicos, eh... Nice por ahora. Vamos a verlo en inglés, ¿vale? A ver qué tal. Y luego castellano y latino. Así que, chicos... Vamos. No. 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 Si me gusta. He's scared of us. He wants us all dead. My whole crew is dead, thanks to that freak. Bardock gets his tail whipped and it's the end of the world, right? Maybe you goons should stop pretending to be elites. No kidding, Bardock. Welcome to the real world, buddy boy. It hurts, don't it? So Frees is scared of us, huh? Let's tell him that we'll leave him alone if he bows down whenever he's in the presence of a Saiyan. No, forget it! That little dude is going to have to kiss my stinky feet! For the boys. For the boys. For the boys! 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 And while you're down there, kiss my stinky feet! Fools! You're all dead! He's on his way! Come on, Bardock! Fine. Come on, Bardock. Believe what you want to believe. I'm gonna try and stop him! Man, what's up with Bardock? He lost his crew. That's what. He needs to get to recovery. Vale, señores. Vamos, ahora. Para mí está muy bien, pero me resulta muy raro. ¿Me recuerdas cuando en la clase de inglés te ponen el listening? El listening. Se me hace raro, tío. Eh, a ver, el inglés es verdad, chicos, que es raro y todo eso. Pero está muy bien. Pero la verdad que a mí la voz de Goku sí me gusta en inglés y sí que la tengo como más asimilada ya porque en inglés la he escuchado varias veces, eh. Así que vamos en castellano, a ver. Ahí va, Luis. Por fin lo que dicen, chicos. Vamos a ello. Tanto borracho. ¿Qué demonios te ha pasado? Tienes un aspecto terrible. Oye, chicos, venid conmigo. Debemos destruir a Freezer. ¿Eh? Más o menos lo vi tuyo. ¿De qué estás hablando? Tienes que quererme. Toma. Pabuki y los demás. Todos han sido asesinados. Freezer planea aniquilarnos a todos y también el planeta Vegeta. Tenemos que detenerle. Se rinde el que te dice la verdad. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Estás loco? ¿Quieres destruir esta estrella? ¿Te has vuelto loco? No digas tonterías, Bardo. Todos sabemos que Freezer nunca haría una cosa así. ¡Me parece que necesitas tomarte unas vacaciones! ¡Sois unos idiotas! ¡Escuchadme todos! ¡Arone! ¡No sé por qué he venido! ¡Sois unos cobardes! Últimamente, tiro eso ¡Cobarde! Venid, venid a por mí pero con la cara descubierta Y yo, guapísimo, el castellano Y yo, y esto es más antiguo Y yo, señores, que... A ver, hubo una época antigua en el que el castellano era bueno A lo mejor esto es de un mundo paralelo donde el castellano revienta porque es que está reventando Dice Leo, esos parecen mis tiempos borrachos en Navidad Señores, y yo, brutal, ¿eh? El castellano me ha flipado bardo Y yo, señores, me ha flipado bardo Guapísimo, y yo lo han hecho muy bien el castellano O sea, mis diez al castellano y ahora vamos en latino que se viene ¡Vamos, loco! ¡Vámonos! ¡Ah, pero sí es barda! ¡Oye, ¿qué me pasó? ¿Quién te ha golpeado? ¿Quién te ha golpeado? Todos ustedes deben venir conmigo ¡Vamos a derrotar a Freezer! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Tienen que creerme Toma y los demás fueron exterminados Freezer y sus hombres quieren destruirnos junto con el planeta Bellita para que ya no le causemos más problemas ¡Tenemos que hacer algo! ¿Ya oyeron? Dice que empieza a eliminar ese planeta ¿De verdad te encuentras bien? ¿Ya te estás volviendo loco, barda? El gran Freezer jamás se atrevería a hacer tan cosa ¿Acaso no estuviste soñando? ¡San unos idiotas! ¡Este planeta está loco! ¡Malditos sean todos! ¡Ya no se los pediré! Ojalá que todos ustedes se vayan al infierno por incrédulos Venga chicos Vale Latino Nada que decir Mario Castañedo O sea que ¿Qué cojones estamos hablando? O sea, brutal Vamos a ir en japonés chicos Ahora comprobamos el audio Yo creo que ahora sí va a ir bastante bien Así que ¡Go! Ahora creo que se escucha bastante mejor chicos Mario Castañedo Incomparable Ello brutal Hostia que está ahí loco Tío japonés Next level Joder Me encanta el japonés Me encanta Perfecto Luis Perfecto chicos Gracias Vale Perfecto chicos O sea ¿Habéis visto el japonés? Y yo Tú has visto el japonés La locura Y yo Un next level Señor El japonés Yo que sé A mí es que la verdad Sinceramente Como yo estoy acostumbrado A ver El 99% De los animes que yo he visto En sí o en japonés ¿Vale? Menos Empecé en mi infancia Viéndolo en castellano aquí en España Porque no No es como ahora el internet Y todo Pero Ello Es que me flipa por esto ¿Has visto la voz de Goku? Ya se acostumbra el oído A el japonés Brutal 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 O sea Una locura Chicos Ya lo habéis visto El japonés Épico Vamos a seguir con el inglés Chicos Y esta voz también No me molesta La verdad ¿Quién es? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La voz está muy bien ¡Bardock! ¿Ves? ¿Ves quien soy? ¿Ves Bardock? Sí ¡Eres mi hijo! Quizás sí Tú eres mi hijo No me gusta tanto Grito no está mal, ¿eh? La verdad es que han cambiado El diálogo, ¿eh, chicos? Hay que decirlo Han cambiado el diálogo La verdad que sí Y es que como no me entero mucho No, no A ver Ha dicho en plan Sí, que eres mi hijo O sea Que no ha dicho nada de Cácaro Ni nada de eso Y lo que sí me ha gustado El Frieza Eso sí me ha gustado La verdad Chicos Vamos a reaccionarlo En castellano Yo creo Me está gustando el castellano Que para mí El castellano está siendo brutal El castellano y el latino aquí Lo están reventando Y el japonés No se puede decir nada Porque es japonés El idioma base No lo solemos comparar Y latino y español aquí Reventándolo Vamos a verlo, chicos El castellano ahora Que tengo bastantes ganas Vamos a darle caña No se puede decir nada No se puede decir nada Miren ¿Alto... Ojo Chukakalot Chukakalot Se diría antes así, me imagino Vale chicos, vale La verdad que Nada mal, vale La verdad que nada mal, lo único malo que es lo de Amove Lo de Kakalot ¿Qué es Kakalot, tío? O sea, ¿qué cojones, tío? La clava La flipa y de repente ¡Pum! Me pega ese bombazo Bombazo para abajo, chicos Eso no me gusta, lo de Kakalot, por lo demás La interpretación, el diálogo Bastante fiel al original Y bastante buena O sea, el español aquí me ha encantado Pero el castellano lo que ha tenido fallo Es lo de Kakalot, tío, eso no se puede Errores de traducción me imagino Cuando lo traerían para allá Otra cosa Así que chicos, vamos ahora Con el latino Me imagino que esta será la última escenita Ya en latino Vamos a disfrutar con Mario Castañeda Que estoy frito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, se viene Eso, coño, igual que el japo Joder Vamos Mario ahí Uff Ojo Next level, eh Perdona que os diga, pero el latino Para mí, next level Japoní y latino aquí los mejores Vamos ahí Brutal, brutal O sea, brutal es poco Chicos, ¿qué os ha parecido Esta pedazo de bomba, tío De reacción Chicos, ya sabéis, si os molan más escenitas como esta Old School, de Dragon Ball, de Bardock De Reaser, de todo lo Old School Dejadnos los comentarios Películas de Cooler o de, yo qué sé De los 100 años de Dragon Ball Peliculitas que reaccionemos a escenas de película También podemos hacerlo, chicos Ya sabéis, abajo en los comentarios dejádnoslo, ¿vale? Ya sabéis, en la plataforma morada Lo hemos visto en directo todos juntos, ¿vale, chicos? Así que, chicos, ya sabéis Si os mola Darle a like Suscribiros La campanita Y nos vemos en un próximo anime ¡Adiós! ¡Nos vemos los coos! ¡Nos vemos los coos!